Una irreverente conversación y la mera compañía de una dupla muy particular. Esta es la hora de tu podcast. Es una presentación de Doña Carne, su vecina Mazzareca. Casas prefabricadas, Laguna Culeo, tu sueño está cerca. Importador de repuesto River Car, una solución más en tu camino. Espacio WM, el lugar perfecto para ocasiones especiales. Porque lo nuevo nos mueve. Willy Importa lo tiene. El copihue de Lonquén, el sabor original. Oro Catch, tu compra-venta de oro a precios insuperables. Casino Online, tu rincón de la suerte. Mr. Willy, el detergente de Chile. Aqua Park, el parque acuático más grande. Y WK Producciones. Aquí comienza Es la Hona de tu podcast. Con ustedes, los animadores oficiales. Yo, Willy Zubor y DJ Lorento. Nuevo capítulo, nuevo capítulo, nuevo capítulo. Muy bien, nuevo capítulo. También esta cosa de estar con amigos. Nos conocemos un buen tiempo. Las veces que nos juntamos nos recagamos de la risa. Un tremendo capítulo. Viene llegando, se bajó del avión y se vino para acá. Especialmente a estar con nosotros. Fuerte el aplauso a Nancho Perra. Gracias, gracias, gracias. Y Lolito. Lolito. Gracias, Lolito. Mi querido compañero Lolito. ¿Cómo estáis, Nanchito? Es calafío. ¿Qué dijeron? Uy, no, si está caluroso acá, Santiago. Sí, venía con polera. Pero en serio, en serio, que te viniste exclusivamente acá al podcast. Sí, vos. Del avión a acá. Sí, lo presenté, Pepino. Sí, me presentó. Sí, lo presenté. Con usted, Lolito. Bravo. Pepino anda curado, Pepino. Me presento de nuevo. Con usted, Lolito. Ahora sí. Lolito anda como en la red, le decían al guaguito, él es el Lolito. El guaguito. Es el Michael. El guaguito quiere venir al podcast, el guaguito. Michael Roldanz. Sí, Michael Roldanz. Quiere venir al podcast. Oye, ¿cómo estáis, Nanchito? ¿La salud? ¿La familia? ¿La familia? ¿Para qué empezáis? No, pero empezamos. La pastica. ¿Al tiro, Juan? No, dejémosla para después. Ya, bueno, bueno. No, pero todo bien, todo bien. Buen vuelo. Si es verdad, vengo directamente gracias a la... Porque en realidad yo quería venir a este programa. ¿Ya sabes? Pero después de lo que dijo Pático Frey, ya no quería venir al programa. Bueno, sí, con plata baila el monito. No, pero conversábamos en el aeropuerto. No, todo bien, todo bien. La pena me invitó para acá. Las veces que nos encontramos siempre decían, no, si yo quiero estar ahí contigo. Así que, por fin. Además, ¿tabas los enanitos hace poco? Sí, el capítulo anterior que se lo grabamos. ¿Enanitos? ¿Ese es un chiste enanito yo? Ah, sí. A ver, ¿cuál es? Sí. No, en serio. Dijeron que tuvieron un campeonato mundial de enanitos. Sí. De fútbol. De fútbol, sí. De fútbol. Ganaron el campeonato mundial. Ya. Esto es verdad, güey. Sí. Esto es verdad. Después se largaron a chupar vestidos. Vestidos de jugadores. Ya, ya. No se cambiaron. No, no. Vestidos fueron a chupar un bar y se curaron raja, güey. No. Raja y curado. Quedaron todos botados en el piso. Llegó el dueño del bar y dijo, ¿quién desarmó el tacataca, concha? Simpático. Simpático. Simpático de ellos. Tremendo capítulo. Fue un capítulo muy, muy, muy visto y ahí anduvimos bien. Ahí la prensa también se portó bien con ellos. Sí, no. Son simpáticos ellos. Simpáticos. Simpáticos. Y bueno, tienen buen sentido del humor. Muy buen sentido del humor. Muy buen sentido del humor. Esto es producto de situaciones que te pasan en la vida. Lo primero, yo era un poquito más, no gordo, pero un poquito más rellenito, pero me dio un infarto al miocardio el año 2018. Oh, shit. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Cómo? Yo a mí nunca me van a informar. De hueón, porque estaba viendo el partido con lo colo con la U. Estaba viendo el partido. Sí, pues estaba viendo el partido con lo colo. Aparecían todas las noticias. Ya. Y estaba viendo el partido de... ¿Cuánto? Paredes le hizo un gol a la U. A Johnny Herrera. Qué raro. Que se lo cruzó de lado a lado. Oye, antes que termine una vez, yo... Que Carlos Heller es el dueño de Mega. Ya. Entonces, puta, justo para él le ha hecho tres goles a la U. Bueno, es un clásico. El clásico, sí. El clásico. Y creo que fue un sábado, un domingo. Y al otro día aparece Carlos Heller en el programa de radio. Entonces le decía yo que el estadio de la U tenía que ser con puras paredes. O sea, con puras, digamos... Ventanas. Ventanas nomás. Sin paredes. Se la tiré al presidente de la U. Al presidente de la U. Buenas noches. Saludos a Carlitos Heller. Grande, Carlitos Heller. Oye, ¿y ahí? Ah, no, no, no. Estamos hablando del infarto. El infarto. Me dio un infarto por celebrar el gol de paredes. ¿Estás viendo el partido? ¿Estás viendo el partido? Ah, tú eres del colo. Soy colo colino. Colo colino. Ya. Otro más. Sí. No, pensamos... Oye, pero el infarto fue porque celebraste el gol de paredes. El gol, sí. ¡Gol! Sí. Cuando uno celebra un gol, tiene dos frases. La primera... ¡Gol, conchituma! Ya, no fue en el primer conchituma. Fue en el segundo. En el segundo. Segundo conchituma. Ahí me fui. No, no. ¿Que te desmayaste? No, no alcancé a perder el conocimiento. ¿Cuál es el dolor? Pero todos dicen que es una pisada aquí, un elefante. ¿Cómo no? No, una putada. Media, media, hermano. Aquí fuerte, fuerte. Como que le están apuñalando. Y como que se mueve el cuchillo. Es fea, es fea, es fea. No, no le doy a nadie. La buena onda es que llegué rapidito. Yo vio cerca de una clínica. ¿Te llevaron? ¿O llegaste solo? Mi ex señora me llevó. Ya. Mi ex señora. Ah, conchituma. En ese tiempo, mi señora. Pero no la vi muy preocupada. ¿No la viste afliquida? Y sí, sí. Ahora analizando la situación, como que se demoró para llegar, weá. Se dio una vuelta. Se manejaba lento, weá. ¿Se fue marchando? Sí, sí, la cagó. Yo la veía. Pero a mí cuando me dio el infarto, fue weá. Porque ella me dice, yo le digo que llame a la ambulancia. ¿Ya? Para que me vaya a buscar. Y me dice, no, no tengo carga en el teléfono. Pásame el tuyo. Y ahí se me pasó el infarto. Porque ni cagando le iba a pasar el teléfono, weá. ¿Y te operaron? No, me ponen cuatro estén. ¿Cuatro estén? Ah, estáis tapadísimo. No, no, estoy paloli. Es más, yo creo que ando con principio de autopsia. Pero te estáis cuidando. Por eso AGP, porque en el fondo ya no podís... Porque te encuentran todas las enfermedades, weá. Todas. O sea, tú eres como un enfermo coronario, digamos. Sí, pero espérate. Hipertenso. Ya. Diabetes 2. Colesterol alto. Hemorroides. No, weá. Todo, me pillaron todo. Hasta el pichímano. Claro, hongo en el dedo, chico. Y grave, weá, grave, grave. Oye, encarnado, weá. Oye, weá, pero si te he visto... Estáis súper bien, te ve bien. Sí, pero por eso te digo. O sea, es que lo que pasa, sí, es que no es que te haga bajar, sino que tenés que controlarte. ¿Qué te haces, te haces cagarante? Asado, corto más y mucho. Yo nunca fui gorda. No, no, no. Es que ese es el punto. Cuando, después de Viña del Mar, el 2013, cada vez que tú llegás a una presentación, ya no te tratan. Cuando uno no es conocido, tú, ¿cachai? Que están los tallarines con pollo grillado arriba y chavo, chavo. Esa es la... Con cueva con un poco de salsa. Y jugo de polvo, ¿cachai? Claro, después de Viña cambió la... Cambió y, obviamente, si te ponen una carta, ¿qué pedís, po? En un lomo vetado con papas fritas. Filete, po. Todo lo... Entonces no me di, no me di. Y eso, obviamente, se arrastró durante cinco años y llegó a tope, po. Y eso fue lo que me dijeron, que la arteria está en tapas, po, po. Están todas tapas. ¿Todas tapas? O sea, pero eso, cuando están todas tapas y te voy a dejar una operación al corazón, po. No, no, no. Lo que pasa es que cuando están tapas depende, primero, de tu estado de salud, po. No, y tú, tú estás en la camilla y estás lleno de pantalla, ¿cachao? Como que estás en el cine. Y veís tu arteria y una hueá parece cheticillo, po, po. No, no. Y lo peor de todo es que uno ve películas, ¿cachai? Y tú veís que las películas suenan... Y estáis esperando que suene... Estáis palonio, güey. Sí, chao. Oye, tú tocaste el tema del festival de Viña del Mar que fuiste en el año 2013. Correcto. Iba a ir el 2011, pero ahora hueán mucho con ese. ¿Te pasó lo mismo? 2013 hace... Pero le pasó lo mismo que Diego Urrutia, po, ¿no? Como que te llamaron casi en el... No, no, no. Lo mío fue diferente. Yo participé en un festival, perdón, en un concurso que se llamaba El Rey del Show. Ah, está. Que lo hizo el Rafa Laneda. Correcto. Sí, perfecto. Que era como lo mismo que Coliseo Romano, pero la gracia era que el que ganaba el programa iba a Viña. Claro. Yo soy el único, el único humorista que ha ido a Viña después por ganar un programa de televisión. Después fueron los payas Hop. Los payas ya venían, ya habían estado en televisión. Yo a mí no me conocía nadie, nadie, no. O sea, conoció en la octava región, porque está en diferentes lugares. Sí, no, la octava... Oye, el otro día me pasó algo. Hacemos un paréntesis. Fui a... Como product manager de Willy Turri. Sí. Y estaba tocando Willy Turri y yo tenía que estar en el escenario por cualquier cosa. ¿En dischato? En dischato. Y estaba tomando y de repente él sale a cantar solo y me invitó al escenario. No quiero saludar a un amigo y me llama... Y sin micrófono, nada. Un amigo, abro los brazos y la gente me aplaudió. Bueno. Pero por su vez... Mira, con eso basta y sobra. Feliz. Pero obvio, porque hay gente que... A todo esto hay colegas que dischato le tienen miedo, po, por la cantidad de gente. Son 30.000 personas. Todavía gratis. Sí, todavía es gratis. Sí, gratis. 30.000 personas, Lolito. Sí, po. Sí, entonces le tienen... No, pero la gente es súper cariñosa, súper buena onda. A mí tengo un tema con mi región y por eso no me he venido nunca a Santiago. O sea, tengo un tema familiar, independiente de que estoy separado, tengo un tema con mis hijos, con mi viejo y con la gente. Yo participo harto en eventos solidarios. Me encanta estar en eventos solidarios, los famosos bingos. Pero no voy a hacer humor, voy a animar el bingo. Animar, sí. Voy a agueviar. Bueno, nosotros estuvimos juntos en un bingo solidario del colegio y tú estabas ahí animando. Correcto, del Maurito Mauro Soto. Sí, exactamente. Entonces, creo que eso también ha ayudado para que la gente cache de que yo soy... O sea, yo te conozco a ti y yo te he visto cómo soy con la gente. O sea, por eso, como que crea un poco de distancia el que no se quiere tomar fotos, el que no quiere dar un saludo, como que se anda arrancando la gente. Yo no entiendo, porque si uno es artista, uno tiene que estar... No, no, pero hay actores y humoristas, locutores y un montón de hueones que no... De repente, yo he estado y no lo quiero nombrar a hueón, porque cuando nombro a alguien... Ya, pero... No, no, no. No, no. Es un locutor de radio. Y yo te cuento... Muy famoso. Muy famoso. Sí, muy famoso. Uno de los capos. ¿Es pelado? ¿Ah? ¿Es pelado? No, pero no... ¿Sabes lo que pasa? ¿Lo llaman para dar consejos? Estaba con él yo, y viene un niño, un niño, a pedirle a doctora, porque lo escuchaba todos los días. Llegó a él, no le negó, no lo pescó ni para el hueón, el cabrón, chico. Y eso, no sé. Yo le dije... Te vamos a poner tu tema. Uno se debe al público, le dije yo, la gente, tenés que tener más respeto con la gente que te escucha y te da sintonía. Soy hueón, ¿no te hacía? Así que bueno, ahí está el hueón todavía con el programa, pero ya está pasando su momento ya. No lo voy a nombrar, pero voy a decir la rana. Oye... Y te vamos a poner tú un tema. Willy, ¿dónde nos encontramos el día de hoy? Aquí en Peñaflor, Aquapark. Así es, nuestro nuevo auspiciador que se hace presente a Es La Hora de Tuporca. Exactamente, mi querido Lolito, aquí en Peñaflor, un lugar con restaurantes. Uy, la barra que impresionante. ¿Cuántas piscinas tiene este lugar hoy? Mira, Willy Sador, mira, tiene 8 hectáreas, tiene 6 piscinas y 21 toboganes. Y también tiene 200 pavos reales. Sí, muy bonito. Qué lindo lugar, oiga. Súper grande, oye, súper cómodo, unas piscinas maravillosas, la gente te atiende, espectacular. Aquapark, aquí en Peñaflor. Y el tenedor es libre aquí en el restaurante. ¿Es así? Sí, tenedor libre, para que venga con la familia, para que venga el lote completo. Y quiere hacer un evento, quiere venir con la familia. por supuesto, aquí es un gran lugar. Aquapark, aquí en Peñaflor. Mr. Willy Lolito, amigo emprendedor, amigo almacenero, amigo de supermercado. Tremendo producto, un buen precio, y de muy buena calidad, Lolito. Es el detergente de Chile, tiene limpio a piso, lava, losa, detergente, suavizante. Este es suavizante, y tenemos limpio a piso. Y también tenemos detergente, detergente para niños, una cantidad de variedades, más de 9 productos, por supuesto, que están para usted, y a un buen precio, por supuesto. Mr. Willy, el detergente de Chile. Willy, sabor, saludamos a nuestros amigos de El Casino Online, Turrincón de la Suerte punto com. Exactamente, y vamos con código, es la hora, código es la hora, y vamos con un 100% de bonificación en tu primera recarga, y es muy fácil registrarse, mi querido Willy, ahora ingresas a la página, turrincondelasuerte.com, pincha donde dice, aparece el WhatsApp, y ahí te contactas con las operadoras. Exactamente, para que gane platita, lo pase espectacular, bueno, apueste y a pasarlo bien desde su casita, donde usted está en el campo, está en la camita, está ahí desde su casa, puede pasarlo espectacular con este gran casino online, aquí en la hora de tu podcast, que se llama el casino, turrincondelasuerte.com ¿En qué estábamos? Ah, el tema de Consejo, o sea, yo por eso no me vine para Santiago, por un tema familiar, y porque hasta el día de hoy me siguen llamando, y sigo estando aquí, porque tú, cuando yo te dije el 2013, empezaste a pensar, y creo que el efecto que se produce con mucha gente, que piensa que yo fui hace poquitito a Viña. Hacen 10 años atrás ya, y ya fue hace 10 años. 10 años, 10 años, y ahí te fue éxito total, te ganaste todos los premios. Yo estuve morández con compañía, igual, esa, esa, yo a mí la memoria empezó a fallar, pero ¿en qué año estuviste en Viña? ¿Yo estaba o no? No, no, tú no, estaba el, ¿cuánto? Mauricio Flores. ¿Quién te llamó a Viña? ¿Quién es al programa? Al programa de Morandés. Mauricio Flores. Ah, ya. Hicieron un grupo de humoristas, iban a hacer como una competencia de humoristas desconocidos. Y eso, eso, ah, no, 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 esto fue el 2005, año 2005. Y, eh, había un humorista, no sé, un cabro que falleció, que le decían el piñaco, no, 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 como 4 o 5. Y qué pasa que hicieron dos programas, me fue estupendo, y al tercer programa que supone que tenía que ir a volver a contar chistes, hicieron un concurso que se llamaba El Chacal del Papel. El Chacal del Papel. El Chacal del Papel. Y era un, weón vestido con un cucurucho, un cucurucho papel, weón, y al que perdía, lo agarraban a papelazo, weón, con papel de diario, lo agarraban a papelazo. Ya, la primera semana me fue la raja, pero yo no entendía por qué yo, yo era como el que, ustedes tienen que derrotar al Nancho Parra, si a mí no me conocía nadie, y en la segunda, ¿tú conocías al exageraldo? Sí, ya, el exageraldo compitió conmigo, ya, pero íbamos empatando la raja, de repente, pero quiere aplaudir más, y el Kike, no, no, ganó el exageraldo, y me han agarrado papelazo. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Nunca más? No, yo no fui nunca más. Ah, tú no quisiste ir más. Es que, es que sabés qué, cosas que pasaron en la casa, mi hijo, cuando me vio, se puso a llorar, tenía cuatro añitos, cinco años. Ah, ese bate cagó. Sí, y dije, no, no, para nada, no, no fue buena la experiencia. Pero es que, ¿sabés lo que pasa? Ahora, espérate, la cuestión es que, después, yo llegué a mostrar el cuento, ¿te acordás? Ya, pero a tu hijo, ¿qué le decías ahí? No, 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 le dije que era, que era en el fondo, un programa de televisión, un chiquitito, y de chiquitito, como te digo, cuando son chiquititos, podís manejarlo un poco más, porque era muy chiquitito, ¿cachai? Pues si, imagínate que yo, una vez puse la cabeza dentro de una guapa, me agarraban a tortazo, ¿cachai? En un programa, no era Morandé, pero puse la cara ahí, Junior Playboy, claro, me dio la cabeza, con un culo, bueno, esos tiempos ya han pasado, y ahí, bueno, la cuestión es que, no, no dije nada más, después yo quise ir a mostrar el cuento, yo hacía el cuento de la caballecita roja, al revés, ¿cachai? Entonces lo llegué a Morandé con compañía, y se la mostré al Chipi, al Chipi, Salvador Borbolla, el Chipi, el productor de Morandé, y sí me dijo, cuando me dijo, sí, te estamos llamando, yo le dije a mi músico, a mi partner, al que me trabamos el cuento, no, no nos van a llamar, no, no va a pasar nada con esto, menos mal que no se lo dejé grabado, entonces después aparecen, y por eso ellos siempre me hablaban, que qué onda tenía yo en Málago, con los cuatro octavos, porque ellos después hicieron el cuento, en Morandé con compañía, ¿y cuál es el cuento ese? Baila, Tassirupe, Cajaro, y esto traduce, porque yo hablo al revés, ¿no te cuesta nada hablar al revés? No, dana de dana, no fue, no fue después del infarto, que ya está hablando, sí, para el Loli, entonces, pero no, al final, conversé con Rodrigo, porque todo ligaba, como que Rodrigo, Villegas eran, y no, pues nada que ver, ellos vieron el, el cuento, el tema desde, creo que los vieron por unos colombianos, y lo adecuaron, pero no era igual como lo hacía yo, y yo creo que no era igual, porque yo no dejé nada físico, yo se lo fui a contar, y esa fue mi pasada por Morandé, y después dije ya no, y después de Viña del Mar, creo que en alguna oportunidad, yo iba en el auto, y llamaron, Rubén Pulgar era mi manager, entonces llamó, alguien llamó, y yo le dije que no, no quería, porque ya era el tiempo, en donde te llevaban al artista, hacerle bullying, ya, ¿te acordás? ¿te acordás? el mocho, no, no, te llevaban a Morandé con compañía, ya estoy hablando, ya, perfecto, cuando te llevaban al programa, en esos años, ya empezaron a llevar, para burlarse del, y hacerlo pedazos, al que llevan invitado, bueno, que eso en realidad, es como Viña, por eso te decía, es como Viña, que a la gente le gusta eso, le gusta el, entonces yo le dije, no, no pasa nada, no, aquí voy a ir de nuevo, y nunca más fui, nunca fui, pero tú no quisiste ir, porque, me parece bien, no fui, no fui, porque te iban a hacer bullying, porque, o, el concepto de lo que era, es que lo que estaban, lo estaban haciendo, si vi que se lo hicieron al Leo Rey, a Caceli, y así un montón de gente, que era mucho más conocida que yo, porque no me lo iban a hacer a mí, porque era un hecho, que iban a hacer exactamente lo mismo, entonces, por eso le dijeron, que no, no quería ir a Morandega. esa televisión de aquella época, hueón, uno se prestaba por el huevo, pero uno lo tomaba, digamos, como pantallazo, porque estamos hablando de Morandega, lo marcaba todo, correcto, y hacer el loco, no era tan malo tampoco. Es que por eso digo, que yo venía de haber ganado, haberme ganado los cuatro premios en Viña, ah, claro, venía de otra, había que cuidarse, eso fue, en el fondo, por eso lo hice, tú ya tenías impegantes de Viña, pero después de Viña, porque igual el hecho de ir a sus programas con el Rafa Aranea, el Rey del Show, sí, al toque, terminó el programa, y antes de ir a Viña, yo ya estaba cobrando bien, en los casinos, en las empresas, súper bien. ¿La gente votaba ahí, o había el jurado en el Rey del Show? Jurado, y en la final votaba la gente, el jurado era, Felipe Abello, el Flaco y el Indio, y Pato Torres. Felipe Abello, cuando yo veía a Felipe Abello, ¿no hacía humor en ese tiempo? No, pues era el pececillo, él hacía estándar de antes, pero periodista, en programas de farándula, pero igual como que metía su picardía. Sí, yo me acuerdo, claro, él era muy, bueno, Felipe Camiruaga lo metió bastante en la televisión, pero estaba un capo, un capo, la gente lo quiere mucho, llena de atro todos los días. Va a lota, yo no sé, a lota parece que va gratis, no sé, y si no va gratis, no creo que cobre mucho. Claro que es de allá. Lo que pasa es que está en otra, y hace muchas cosas muy simpáticas. Tú partiste haciendo humor en tu barrio, allá en Conce, Mira, ¿sabís que el tema humorístico, si bien es cierto, están hablando delante que... ¿En qué trabajas ahí antes de ser humorista? Yo era vendedor de FP, ¿ah, sí? Sí, yo trabajé, sí, una pega en la raja, afiliada todo el día. O sea, terminaste el colegio, ¿qué estudiaste? Estudié venta y publicidad en un liceo comercial, entonces, después de eso, empecé a trabajar en repetidos, años seguidos. ¿Qué curso? Segundo medio. ¿Por qué? Muchos huevos, huevos. Yo encontré a tercero medio, era difícil. Yo lo pasé de la raja en el colegio. No, pero si yo era, a ver si repetí, no es porque lo haya pasado, más por lo contrario. Al contrario. lo pasé de la raja. Bueno, en la raja. Yo, yo además, toca la guitarra, el buen que toca la guitarra, la yeja. En esos años sobre todo, entonces, sí, mi viejo, en un principio, como que leí, el tema de la repetición, y todo, mi viejo guachipatino, o sea, con la cresta, todo, está lleno de enfermedades justamente por las quirúrgicas, bueno, la gran mayoría salen cagados, o de los pulmones, o de los riñones, o del oído, bueno, todos de las quirúrgicas salen con una enfermedad julera. Por el tema de todo lo que trae el metal, po, ¿cachai? Claro. Pero sacó la cresta mi viejo, todavía vivo. ¿Cómo está? O sea, se dializa mi viejo, está con problemas en los riñones, se dializa tres veces a la semana, ¿cachai? Pero aguantando, porque la diálisis es un tema, tú cachai, para mantenerse. Para mantenerse no más, terrible. Pero está bien, entonces mi viejo, obviamente, en algún minuto, tiene que haber cachado que lo mío, iba para el lado artístico, po, yo quería cantar, yo quería ser cantante. ¿Has grabado alguna canción? Sí, grabé en su tiempo un par de, creo que las tengo en un cassette por ahí. ¿Cassette? ¿De qué estilo? ¿De qué estilo? No, lento, yo era baladista, sí, yo quería ser como Alberto Plaza, hasta antes que se pusiera a hablar de política. Siempre yo pensaba que los artistas no deberían meterse en política. No, pero estoy hueleando, o sea, Alberto es un idolazo, o sea, uno tiene que mirar para afuera de Chile, para darse cuenta cuántas veces llena en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, No, tiene unas canciones hermosas. Hasta Peradona era fanático de Alberto Plaza, entonces, no, pero hueleando el tema de la política, es verdad, aquí en Chile te metí en política y cooperante, no tenía un 50 para allá, 50 para allá. entonces soy artista, da lo mismo si eres político, da lo mismo, son cuerdas, pero cuando eres artista, no dirías, no meterse en política, huele. No, no hay que ser neutro, o sea, mantenerse ahí como aislado, no huele. es que yo creo que la gente piensa contando su postura que lo van a apoyar más. Yo no me meto en política, porque el partido no me lo permite, pero yo, yo, yo debería estar, no, está la cagada con los políticos, huele. No la cagada, menos ahora, huele, complicado. Ah, no cachai. No. ¿Quién? ¿Cuál es el Instagram de? ¿De quién? ¿Del gobierno? ¿Cuál? Gobierno, arroba, 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 arroba. No es chiste. Está oscuro. Bueno, Chito Barra, ¿qué te parece el humor que se está haciendo hoy en día que son los estandaperos? Porque tú eres más de un humor clásico, clásico, tradicional. Sí, los chistecitos, me gustan los chistes. ¿Cuál es tuve una rutina tuya? Todo esto, si tú sabés, ¿tú sabés cuál es el único, cuál es el único reality al cual no iría Daniel Valenzuela? ¿Cuál? El gran hermano, según hechos. Ya, oye, nada que ver, es huevo. Un saludo, palomé. Un saludo, Danilito. Él lo toma para la risa, creo. ¿Tú no estuviste con él, chato? Sí, oye, una dupla, le estaba contando recién, una dupla con la Cami. Que fue su pareja. Oye, la Cami y Andrade, que fueron parejas. Pues ahí es que fluía la buena onda. Sí. ¿En serio? No, la Cami es tremenda. Yo he estado con ella en algunos programas de televisión, es tremenda, simpática, simpática, no se cree el cuento. Aparte, es muy linda. Estupenda, en serio. Saludo para Camilita y para Daniel. Un 7, lo hicieron en serio. Sabés que yo, he ido a otros festivales de dichado, y ellos tienen una complicidad que es la raja. Y sabés que se nota arriba del escenario. A veces uno dice, que en Viña, que tiene que ir este, que tiene que ir este otro. Y yo, no, no, miramos un poquitito más para allá. ¿Cachai? Que tiene que ser este, y como que te lo encapsulan, porque tiene que ser del 13, porque tiene que ser del EBN, o sea. Y creo que deberían ampliar un poquitito el tema. Ya, volvámoslo a nuestro. Huele sabor, y si viajamos hacia Pichilemu. Maravilloso, qué lindo lugar. Hoy está hermoso Pichilemu, y allá hay un tremendo espacio, espacio WM. Quiere hacer su evento ahí, espectacular. Oye, un lugar maravilloso, lo leí, ¿no? Oye, tiene restaurante, tiene gimnasio, puede hacer eventos, puede hacer su cumpleaños, pero está increíble. Exactamente, gimnasio, restaurante, co-work y centro de eventos, cumpleaños, matrimonio, oiga, y mucho, mucho más. Y un verano maravilloso, por supuesto, que se viene ahí en Pichilemu, ya lo saben, espacio WM, tremendo espacio ahí en Pichilemu. Maravilloso. ¿Y dónde está ubicado? En Avenida Comercio 2851. Avenida Comercio 2851, en Pichilemu, nos vemos allá, Pichilemu. ¡Víjale! Huele sabor, se viene Navidad, y en Huele importa, hay una mesa, pero una mesa increíble. Exactamente, una mesa frigo bar, que es parlante, que es cargador, una mesa de lujo, para tener en tu departamento, maravilloso, por supuesto, tiene las coquillitas, un frigo bar, sí, puedes meter cerveza, cualquier cosita, puedes meter ahí. Exacto, una mesa de centro, frigo bar, cargadores, es parlante con Bluetooth, es una mesa modernísima, de primera calidad, y a un buen precio, por supuesto, lo ven en otros portales, el doble, aquí en Huele Importa, mucho más barato, www.wheleimporta.cl, Jenny Linsaran, arroba, wheelimporta, para que vaya a ver todas las variedades, porque hay trotadoras, hay bicicleta, hay una remadora también, y si vienen muchas cosas, va a ser, wheelimporta, contamos con cinco locales a nivel nacional, por ejemplo, uno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Uno, mi querido Willy Sabor, está en Coquimbo, en Santiago, en Talca, y en la nueva sucursal Concepción Camino Penco, Camino Penco, que le ha ido, pero espectacular, porque los precios son increíbles, llámanos al número de teléfono, al 228-38-2193, y otro número es? 2281-55641, exactamente, visítanos en nuestra página web también, www.ribecard.cl, no la piense más, los mejores repuestos, y al mejor precio, los repuestos de Mercedes Benz, están aquí en Ribecard. Volvamos a los stand-uperos. Ya, ¿estamos hablando de humor? Sí, o sea, el stand-up, yo siempre como que he llegado tarde, güey, siempre, porque, no, pero llegaste bien a la hora de día, el Pepe Roja, sí, güey, porque, a ver, cuando yo me empecé a dedicar al humor, ya habían pasado como siete años, la primera vez que yo conté chistes, en una huelga de guachipato, en un escenario que tenía, ¿ya? Entonces, para chetenerlo a los viejos, ¿pero por qué? Ah, porque tu papá. Mi papá, guachipato, entonces, para chetener a los viejos, ay, anda a contar unos chistes, lo hiciste bien el otro día, pero que en la guitarra me puse a contar chistes. Pero tú contabas chistes en los asados familiares, sí, sí, entonces, año 91, y pesco mi guitarra, y me fue la raja, dos días seguidos, me llegaron la, pero, ¿sabes qué? ¿Por mí o no? No, para ayudar a los viejos, pero, pero, ¿sabes qué? No tenía, como decía, no, porque los viejos son guachipatinos, por eso voy a pescar, y me demoré como siete años, en definirme, y dedicarme al humor, en la capilla, en un pub de allá de Concepción, que se llamaba, se llamaba, la capilla. ¿Tú trabajás ahí? Ahí empecé a, o sea, me llevaron, porque yo cantaba, en otro pub, que se llamaba, el snack, pero era más cantar, había poco chiste, en cambio en la capilla, empezaban a cantar, canciones súper alegres, de, Alberto Plaza, ¿cómo se llama el otro? El otro, el más chiquitito. El Fernando Viergo. Fernando Viergo, Pablo, Pablo Herrera, bueno, súper animoso el show, bueno, no, de repente me pegaba una, de Silvio Rodríguez, y le dejaba la caga. Ahí se paraba todo. Pero empecé a contar chiste entre medio. Ya. Pero chiste. O sea, cantabas una canción, y contabas chiste entre medio. Entre medio. ¿Qué chiste contabas en esa época? Al chancho fuerte. Es que, es que no me díamos si no era humorista. Era en el tiempo en donde, quizá en un pub, tú podías decir clítoris. Claro. ¿Cachai? Yo contaba chistes de clítoris. Dos curados. Ya. Un curado le dicen a los compadres, ¿dónde está el clítoris? ¿Adelante o está atrás? Le dice, bueno, adelante. Tuve toda la noche chupando un hemorroide. Entonces, ese chiste lo contaba ahí, y la gente se reía, bueno. ¿Cachai? Se reía. Yo también contaba chistes extraordinarios. el buen celado, cómo se pone buen celado, todos los chistes, y a todos les encantaban los chistes, me iba a la raja. Ese chiste de los ahí también, ¿sí? ¿Cuál es el buen celado? Y ese que le dice, quiero que, quiero que me mande un telegrama en ese tiempo, ¿telegrama? Quiero que me mande un telegrama, y ahí quiere que le diga el telegrama, buen celado, llego mañana, y ahí mismo te lo mando a guardar. No, no le puedo mandar, no le puedo mandar ese telograma, no. No, no, no. Pero, ¿por qué no? Si estoy pagando yo, pues. Poco ahí, buen celado, llego mañana, y ahí mismo te lo mando a guardar. No, le dije que no, quiero hablar con su jefe. Digo, oiga, ¿sabes que quiero mandar un telegrama y no me deja? ¿Y por qué no? Dice que las palabras, y yo estoy pagando. ¿Y qué dice el telegrama? Buen celado, llego mañana, ahí mismo te lo mando a guardar. Momento, y se va a hablar con el güey, y dice, ¿por qué no querés que? Tienes que mandar el telegrama, porque se está pagando el hombre. Y vuelvo, porque ya le voy a mandar el telegrama. Ya ponele, buen celado, llego mañana, ahí mismo te lo mando a guardar. ¿Y cómo se pone buen celado? Así. Un clásico. Un clásico. Ya, pero todos esos chistes los contaban. Yo me acordaba ese chiste, me cagué la risa, decía el Chequevaca, ¿Sabés esa hueá del Chequevaca? No, no, no. Tengo que ir a cobrar un Chequevaca. Chequevaca. Sí. A mí Martichotto lo contó y me cagué la risa. Veo ese también lo contó el Ledo Carode. ¿El Ledo Carode? El Chequevaca. ¿Tú lo sabés, no? No, no. ¿Cuál es el Chequevaca? Que va al banco, y pasa el Cheque. ¿Qué va al banco? Le entrega el Cheque y el Cajero hace así. No, yo pensé que era el que contó el Ledo y que le dijo que llega a donde, al banco también, el banco con un Cheque. Dice, cámbiame este Chequevaca. A la niña, a la cajera. Ah, sí. Ay, qué falta de respeto. Dijo, pero... ¿Qué me trata así? ¿Cambia el Cheque, mierda? No, pero no me puede tratar así. Trátame con... Cambia el Cheque, mierda, luego. Voy a ir a hablar con mi gerente. Entonces, sabe que hay un caballero súper roto afuera y me trata mal con mala palabra. Dice, cambia el Cheque, mierda. Dijo, pero, ¿y de cuánto es el Cheque? De siete millones de pesos. ¿Y tiene fondos? Sí. ¿Y qué esperas que no lo cambies, conche tu madre, que no hay pa' afuera, güey? Ese chiste lo contó el Edo, güey, en la tele, fuera rápido. Ya. ¿Cómo es el Cheque? ¿Cómo es el Cheque? ¿Cómo es el Cheque? ¿Y vos que está con un gato chico en la mano? Y va a saltar el banco. Me entrega toda la plata o si no aprieto el gatillo, dice. No te lo sacaste, güey. No, no me lo sacaste. El gatillo, el gatillo. Bueno, pero, el tema de los chistes siempre ha dado resultados. Cuando uno va a las empresas siempre da resultados. Pero, como te digo, ya, empecé el año 98. Pero partamos que tú eras cantante. Cantante. Te querías cantante. Cantante de balada. Somos medio parecidos. Sí, po. Pues yo me creía cantante, pero el Cheque, por el lado del humor, es como que llegar es más fácil. Hay un detalle súper importante, un factor súper importante. Y se lo digo a todos mis colegas artistas, cantantes, los que cantan en los pubs, sobre todo, el tema de las lucas, po. O sea, el cantante hasta el día de hoy, yo ganaba 50 lucas en Conce cuando yo cantaba. Por show. Por show. O sea, no por show, por ir a cantar un pub. Yo ganaba, yo partí con 5, después pasé a 30. Ya, yo partí con 10, después pasé a 30, después a 50. 50 lucas en el año 98 y resulta que hoy en día le pagan las mismas 50 lucas a un tipo que va por las mismas 2 horas y media a cantar un pub. Entonces, vamos a hablar por qué me cambié el humor. Porque la primera vez que me contrataron como humorista me pagaron 150 lucas. Y no por 2 horas y media, por 45 minutos. Claro, claro. Entonces, en el entra y sale. Bueno, hay cosas de ver el festival de Viña, que los humoristas son los que más rating tienen. Sí, son los que ganan menos. Y son los que ganan menos. Y el artista internacional es el que se llama. Al final pasa, bueno. Qué rara la cuestión. entraña el tema. Pero si le va bien en Viña, le cambia la idea. ese tema, yo por eso quería llegar a Monandé con compañía, porque en el fondo la tele te ayudaba en esos años. Absolutamente. Era la tele el instrumento para cobrar más caro. Y al final, para tus eventos. Llegué y no pasó nada y me devolví. Entonces, cuando llego el 2013 a Viña, lo mismo, me fue la raja. ¿Cuánto te pagaron? 5. 5 millones. 5 pagaron. Pero porque, ojo, estoy hablando de eso porque Rubén Pulgar fue el que a mí no me querían pagar. No te querían pagar. Nada, ni un peso. Porque yo me había ganado el lugar. Ese era tu premio. Sí, pero Rubén cubrió 13 euros. Yo no conozco ese momento. No, o sea, yo no puedo decir lo mismo que dice todo el mundo, Rubén. Yo, no. Rubén, un saludo, Rubén. No, Rubén. Yo estaba ahí, no estoy mintiendo, desde la reunión cuando me dijeron no, no hay plata para nancho. Entonces, pero Rubén ¿qué te dijo no hay plata? Alex Hernández, la... No hay plata, no. Alex Hernández, Carla Rus, Carla, Carla, sí, Carla Rus, otra pequeñita que había, eran cuatro los que estaban ahí. Todos buenos cagados. Y todos, no, no hay plata. No, no hay plata para el humor. Pero cómo no, le dijo, es que el premio de ley de la niña, tú lo dijiste. Sí, pues sí, entonces, como Rubén me había pedido el contrato que yo había firmado y él se lo llevó a un abogado para que lo revisara. Dijo ya, pero le mostró el contrato y le dijo, ¿dónde dice que no le van a pagar? Sí, pues ninguna parte decía que sí, el ganador tiene el derecho a ir a Viña del Mar y no se le va a pagar ningún peso, no decía él. No decía eso. No. Entonces le dijo, no. Y ahí empezó el tema, pero es que no, ¿cuánto? Un millón. No, le dijo, pónganse serio y me llamaron. Y así empezó la buena. Un millón. No estaba la posibilidad de dejarte abajo. Sí, pero Rubén me decía, ¿qué pasa? Si un millón vamos igual, ¿cuándo más voy a tener la oportunidad? Claro, claro. A ver, igual daba pena la buena. Si de repente lo empiezan a llamar, Pulgarcino le decía, dos. No, no, pónganse. Otra Carlita, pequeñita, dos. No, no, y así avanzó, avanzó, y de repente lo llaman ese, ya listo. Cinco. Hace diez años atrás, son como ahora, como diez. Independiente de eso, es lo que me dijo, yo vi tu show, porque a todo esto el Rubén no me había visto nunca actuar, completamente había visto los programas del Rey del Show, ¿no? Que eran cortos, eran como cinco minutos de rutina. Cinco minutos de rutina. Pero no todo el carisma. Sí, pero no había visto completamente qué era lo que yo hacía, entonces yo le dije, pero tenés que verme completo para cachar cuál es el tema, y claro, cuando vio mi presentación me dijo, ya, compadrito, si a ti te va bien en Viña, nos forramos. Y estoy seguro que, mira, tú vayas a llegar a las dos antorchas y si te enchecan gaviotas, estamos listos para el ex. Y sabí que como que tiene súper clara la película, porque fue así, ¿qué tipo? Bueno, en una época Rubén llevaba muchos artistas de Viña del Mar, tenía un contacto directo ahí, línea directa con Viña. Y la cuestión es que se cumplió lo que, a todo esto a mí me querían cagar, me cambiaron el día, ¿con quién estuviste? Yo iba el último día, yo tengo una teoría, yo creo que, y no la he revisado en realidad en concreto, pero yo creo que tanto el primero como el último día no pifean a nadie. No pifean a nadie, el primer día y el último día. Y quizás por algo que es súper lógico, el primer día la gente va a pasarlo bien, ¿cachai? Va con toda la buena onda y todo, es muy difícil. Y el último día la gente ya se está despidiendo, entonces también quiere pasarlo bien. Pero el que va el segundo o el tercer día, se lo hacen cagar. Pero espérate, ¿por qué lo hacen cagar? Porque normalmente empiezan a comparar con el que fue el primer día, ¿cachai? Y también dependís del artista que te toca antes también. Yo iba al último día en un día súper fácil. ¿Quién te tocó? Al último día iba la Gloria Trevi, Pablo Alborán, Yui... Yici... Pablo Alborán, su primer show en Viña. Jessy Joy. No, Yandel, ¿cómo? Yui Cini Yandel. Yui Cini Yandel. Y, espérate... Público joven. Sí, y los auténticos decadentes. ¡Cachate, po! Una mezcla familiar. Pura buena onda. Pura buena onda. Pero yo en el intertanto que pasaba esa cosa, yo veía que como que en cualquier minuto me iban a pegar el guadañazo y me iban a cambiar de día. ¡No sé por esa hueá! Y un día me llama el Rubén y me dijo, oye, te tengo que contar algo. Y yo le digo, yo le digo, yo tengo claro lo que me voy a decir. A ver qué te voy a decir. Me cambiaron un día. Maltero. 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 Me dijo, así. ¿Y a qué día? Al miércoles, po. No. El día nacional, ¿o no? No, el día de los artistas nacionales. No, el día de Miguel Bosé y terminar los... Ayula. ¿Cómo se llaman estos cabros? Los hermanos, brothers, los Jonas Brothers. Oh, Jonas Brothers, claro, son grisos. Público, público, mujeres. Oh. Mujeres mayores y mujeres menores. Hombres, poco, poquísimo. Entonces, yo le dije, si lo tenía claro, lo pensé harto tiempo y yo sabía que lo iban a hacer. Porque en el fondo lo que necesitan es pifiar a alguien, po. Y sobre todo al desconocido, po. Hagamos pedazos al desconocido, si en total, no importa que le vas. Pero había algo que ellos no sabían. Que yo, durante toda mi carrera, antes de llegar a la tele, yo actué harto para mujeres, po. Día a la mujer, Día a la secretaria. Harto, no sé, 10 pegas, 12 pegas. Entonces, cuando yo me enfrento a las mujeres, yo sabía que tenía feeling con ellas en buena y me fue la raja. No sé, lo que pensaban que iba a pasar, no me pasó a mí. En cambio, al día siguiente que venía el memo, memo Unke, a él le pasó po. A él le tocó, le tocó el día venca po. ¿Y te gustaría volver al festival de viñas? Siempre he pensado, siempre, pero, ¿qué me van a llamar? Bueno, ahora están con el tema de quién es humorista, porque ya hay varios artistas ya hasta está Manar World, yo estoy feliz, Manar World, ya estoy pagado. Manar World. Manar de nuevo. Manar, que ojalá vayan. Por el gobierno, porque el manazo. El manazo. El día del gobierno, en sí, pero todos los artistas están espectaculares, la parrilla, ¿cachai? Pero no nombraron a los humoristas, pero yo estoy firmado que son estandaperos. Pero igual tiene que ir a humor clásico, creo yo. ¿Quién fue el año pasado a humor clásico? ¿El Bombo? No. No. ¿Cramer? No me acuerdo quién fue el año pasado. ¿Cramer el año pasado, no? No, no sé. No me acuerdo. No me acuerdo, pero fue un año especial para los humoristas. Sí, po. Entonces, no sé. Fijaron a la Belén y a la Argentina, ¿o no? Ah, sí, po. Ese es el año de la Belén y de la Argentina también que le fue más o menos, en realidad. Muchas personas, Willy Sabor, quieren tener su propia casa. Exactamente. Mucha, mucha gente y hay unas ofertas navideñas que sean de maravillas. Las tengo acá, mira. A ver, muéstrame, por favor. Porque hablamos de casas prefabricadas, Laguna de Aculeo con su nueva sucursal en la Cuarta Región, mi querido Willy Sabor, que fue una inauguración increíble en La Serena, Coquimbo, Corbalá y todos sus alrededores. Exactamente. Mira, por ejemplo, una oferta navideña en una casa de 58 metros cuadrados, 58 metros cuadrados, o sea, de 5 aguas, ¿sabes a cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto, Willy Sabor? A 2 millones 290 mil pesos ofertas navideñas. Maravilloso. Mira, hasta los pavos. Llegan a gritar los pavos, porque es muy barato, ya lo saben, es casas prefabricadas, Laguna de Aculeo con su nueva sucursal en La Serena, ahí entre cuatro esquinas y el mall en plena caletera y por supuesto, ahí en Pinto de Paradero 7, Paine, Laguna de Aculeo que tenemos hasta agüita. Maravilloso. Y ofertas con casas prefabricadas en Laguna de Aculeo, www.casaslaguna.cl Willy, Sabor, quiero plata, pero quiero plata hacia el instante, dame una opción, una alternativa. una gran alternativa es Oro Catch, la compra y venta de oro de Chile, Lolito. Sí, en Oro Catch puedes vender tus joyas de oro a precios insuperables y con la oportunidad de recomprar el oro vendido durante 90 días, Lolito. No te lo puedo creer, también te invitamos a descubrir nuestro outlet de joyas con una amplia variedad Willy Sabor. Exactamente, visítanos en Oro Catch.cl o cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional, estamos en Concepción, yo estuve en Concepción hace poco, maravilloso, estamos en Talcahuano y en Concepción con unas tiendas de lujo y a precios insuperables, Oro Catch, mi querido Lolito, hazla de oro con Oro Catch, Oro Catch.cl y sus tiendas por supuesto en todo el país, Oro Catch. Oro Catch. Lo que pasa, claro, hay toda una, esta gente que elige los artistas, digamos, se fijan mucho en las redes sociales, lo que está pasando en el TikTok, lo que está pasando en el YouTube, el éxito, las visitas. Bueno, con Diego Urrutia lo hicieron así, porque él hacía humor en TikTok. Diego Urrutia salía mucho, a mí me salía en TikTok cada rato. De humor. Y fueron a verlo y les gustó, igual, se atreve, le dijeron oye, venir a Viña, ¿cuándo es? El viernes. No es ruego. Una semana, una semana. Y sabéis que independiente de todo lo que digan, yo tengo claro, si en Viña del Mar el tema de las lucas son coñetes con el humor, a mí esa va que le pagaron 10, no la creo. ¿En el humor y en el artista nacional en sí? ¿Cuánto crees que le pagaron? Tres palos, cuatro, cinco. Con suerte, no, 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 creo que han llegado a cinco. Siete, cinco, no sé, da lo mismo. Se da lo mismo, pero porque son así, poa. Pero capaz que como están contra el tiempo, yo creo que va a tentar lo más. O sea, si alguien le dice, querido ir a Viña, tú trabajas como estandapero y te ponen dos palos encima, teniendo la posibilidad de que si le dais el palo al gato. Te cambia la vida. Ola, y sin que sea el tiro. Está bien que le den la oportunidad a alguien que tiene el bagaje de los bares. El año pasado iba a ir Jerko Puchento. Sí, po. Y se bajó. Se cagó susto. No, pero está bien. Ahí fue Diego Urruti, en el puesto de Jerko Puchento. Pero lo que le pasó a él era que estaba en un festival grande y había el artista que venía, era joven y hay un público chiquitito nomás que... Pero generacionalmente si le habría ido le habría ido al después igual. Pero oye, si Kramer fue a Curicó y le pasó lo mismo. Y el bombo fue al día siguiente y le costó un mundo también. ¿Y quién cerraba? Pailita, Marcia Negue, cuando tenías un artista urbano. Sí, complicado. Tenías muchas complicaciones. Yo he conocido a otro artista muy conocido que lo he leído muy mal varias veces. Los pifean y siguen trabajando. Algunos que han desaparecido por supuesto. Pero no hay que bajonearse en el periodo sobre todo a la gente joven. Si alguna vez te va mal y te pifean esa hueá es como nada. O sea, tomarlo como aprendizaje. Tienes que hacer algunos cambios. lógico. Por ejemplo, los cabros nuevos, los stand-daperos nuevos prueban chistes. Hacen rutina y la gente va, los que lo siguen van a probar chistes y van anotando una libretita. Sí, los chistes que le resultan. Bueno, tení el caso de Rudy. Rudy es un tremendo artista, un tremendo humorista, Rudy Rey y después de Viña no volvió nunca más. Rudy Rey, sí, yo me lo encontré varias veces en eventos y después de Viña desapareció. Y el tipo es bueno, yo le vi eventos privados, pero es una bala, es buenísimo. Sí, pero algo pasa. Sí, es que lo que pasa es que después de Viña es complicado. ¿Cuál es tu mejor chiste? ¿Tenía algún mejor chiste? Un clásico. Siempre contás en los shows. Uno siempre tiene uno. Hay uno que llegó como al millón y tanto en TikTok. ¿Tú tenés TikTok tú? Sí, pero no lo subí yo, lo subió otra persona. Otra persona y se hizo viral. Se hizo viral. Los dos del tipo que se encuentra con un amigo le dice, compadre, tengo una botella de pisco, ¿por qué no me voy a la casa? ¿No la chupamos? Ya, pero tomemos el pisco primero para agarrar fuerza, po, güey. Hay una versión femenina esa. La mina le dice, mi amor, trae una manzana. Te la parto ya, pero trae la manzana primero. Es la misma onda. ¿Y no hay grato? No, no, es el punto. Sí, es que el chiste yo cuento, le he contado varias veces la diferencia entre Usain Boyle con el negro y el whatsapp, güey. ¿Te la conté esa güey? No, no, dale. Usain Boyle, ¿lo consigues Usain Boyle? Sí, Lo que pasa es Usain Boyle tiene el manso pique. Yo veo show, no sé, show de clásico y el chiste que me hace más rey yo lo replico, güey. Sí. Puta, no me sale tan bien como el original, pero hay chistes que son muy buenos, güey. No, a mí la verdad el humor con doble sentido me... ¿Pero tu humorista favorito quién es? O tu artista, por ejemplo, siempre fue Jerry Lewis. Yo era chico, estaba hablando, tenemos la misma edad, yo veía películas en blanco y negro, Jerry Lewis. Jerry Lewis con Dean Martin. Yo lo veía, güey, era para mí, güey, era un sentimiento, un gusto que tenía cuando lo amas o cuando lo amabas. Había cosas que hacía uno de ellos, ese pasito para atrás cuando estaba peleando. Y cuando bailaba, cuando cantaba. Lo que pasa es que aquí en Chile yo tengo... Yo tengo como una pirámide en el tema humorístico. A ver. Creo que allá en el alto cielo está el gran maestro Coco Legrán. Y nadie me lo saca. Coco Legrán. Nadie lo saca. Ultra acabo y toda la oportunidad. Ultra. Por eso el otro día escuché que alguno, un par de comediantes se largó a darle porque según estaba viejito esa hueá no se hace. No, no se hace. Esa hueá no se hace. Falta de respeto. Sorry. Yo tuve la oportunidad... Esa gran. Tú sabes que Coco Legrán me llamó a mí para trabajar con él en una hora. Ya. Y le tuve que decir que no porque yo estaba en otra allá. Pero me la oportunidad, yo era su hijo. Entonces decía, ¿dónde está mi hijo? Y entraba, y me invitaba el huevo. Y cada vez que nos encontramos, oye, sería buen invitado con Coco Legrán. Voy a hablar con él. Que ya está en otra en todo caso. Pero después del accidente igual le vino como... Sí, quedó disminuido. Sí, pero no. Sí, bajó. Era un tema muy complicado. Se quedó complicado. Muy complicado, sí. Creo que aquí no le dieron la importancia al accidente que tuvo. Y estuvo mucho tiempo sin actuar y que vendió la moto. No sé cómo fue el tema. Sí, pues vendió la moto. No quiso andar nunca más en moto. Ha vendado toda su vida en moto. ¿Y quién más? Coco Legrán después. Coco Legrán, abajito, cierto, Kramer, Bombofica, Dino Gordillo, Álvaro Salas. Creo que ese, estoy hablando de los humoristas y después ya tengo colegas como Arturo Ruiz Tagle, el Felito, el Mauricio, el Gigi, el Dino, ¿cachai? Pero creo que lo que están y creo que están marcando todavía, ¿cachai? Son el Coco, seis funciones en concepto. Seis. Las vendió en una semana. Sí. La anterior, en una semana vendió cinco funciones. O sea, no me vengan con que está viejo y rápido. O sea, pues usted no es mentira. No, la gente lo ama. Es que es un capo. ¿Cachai? Es más, si uno mira el stand-up, él es el rey del stand-up. No, pero imagínate, en Viña, él llegaba en su moto, y la gente ya lo estaba aplaudiendo de pieza, se lo gana, en la vida, en la historia, el peso que tiene. Imagínate ahora, mira, yo creo que hay un día de Viña del Mar que vayan puros artistas jóvenes, digamos, digamos, de la música urbana, y Baco Colegrán Deja la caca igual. Deja la caca igual, sí. ¿Y de stand-up, pero? No, no, no tenía. Es que el stand-up tenía, sí, tenía el Felipe, tenía Ledo, Jorge Alís, Sergio Freire, que son los... Es difícil cambiar, es difícil cambiar la rutina, si uno es clásico, es chiste. a stand-up, pero, bueno, eso que estoy haciendo ahora del Café Concert que se llama Separado, hago algo, ¿sabes? Sí, hago algo de stand-up, pero lo remato con un chiste, trato de... Pero un pedacito, sí, empiezo, justamente, empiezo a hablar de Separado, porque estoy separado, po, bueno. estoy separado, sí, estoy separado, sí. ¿De verdad que estoy separado? Sí, hace un año y medio. Sí. Entonces, es que me operé de Merroy, de ¡ah! No, no, estoy separado hace un año y medio, entonces hablo... ¿Cuántos hijos? Dos hijos. Dos hijos. Dos hijos. ¿Qué bien con ella? Camilo... ¿Cómo? Bien con ella. Sí, sí, con la mamá. Camilo y Javiera. Entonces, fue un proceso difícil también volver al escenario, después de un periodo de depresión fuerte, ¿cachai? Sobre todo un humorista más complicado todavía. Absolutamente. O sea, uno... Todos dicen, pero ¿cómo? El humorista tiene que andar cagado en la risa todo el día, ¿cómo está? Es difícil, porque los problemas también afectan. no, asqueroso, ¿cuán? Seis meses... Un ser humano también. Y me tocó una presentación y empecé con el tema que en la mitad de la presentación como que quería bajarme al escenario, ¿cuán? Como que empezaba a cachar que la gente notaba la tristeza que yo tenía, como que... Yo pensaba, ¿cuán? Que la gente estaba notando que yo estaba triste, entonces quería terminar luego la presentación. Empecé a mirar para atrás a mi músico para ver en cuánto íbamos. Y me decían, dale, 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 dale. Lleva de 45, llega 30 minutos, quedan 15 minutos eternos, güa. Eternos para mí, para la gente lo pasó bien igual. Pero sabés que salía... Pero después de la separación, ¿cuánto tiempo estuviste sin hacer nada? Seis meses. Chucha. Seis meses. Seis meses, harto tiempo, pues, güa. Seis meses. ¿Pues ya estáis bien? Sí, pues... ¿Pues estáis poloneando? ¿Cuándo tenías ganas? No, no. Si no te sacas la chucha. Parezco piano un bruja, o me toco solo, po. No mal. No mal, po. No, en serio. No, si es complicado, si es complicado, si uno, claro. A mí me pillaron porque le estaba mandando una foto a una amiga. Ah, voy a contar la wea por encima. Le estaba mandando una foto de mi pilín, po, güa. ¿A una amiga? A una mina. Sí, a una amiga, po, güa. Ah, eso fue... Bueno, no era una foto de las tres porque en una no cabía. ¡Mansa corneteta! Era una panorámica. Era un ril. ¿Una panorámica? Claro. ¡Mansa corneteta! No, 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 no. Yo me separé porque estaba en pandemia no había mucho que hacer y me puse, me instalé con una distribuidora de huevos con una socia capitalista. Ella puso la luz, ¿cierto? Yo me metí en la socia ahí para distribuidora. Algo así, una distribuidora de huevos. Y me pillaron con la socia hueyando. Y ahí cagaste. Ahí cagó. Yo me estaba midiendo los huevos. ¿No alcanzaron con los huevos en la mano? En la boca. ¡No digas eso! ¿No lo cuesta en la pera? ¿Y los huevos de qué porte eran? De ver chudis, chiquititos. Huevos ni. Tenían menos valor. No, si estuvo mal el tema de la pandemia. yo negocio... Ah, ya, en pandemia eso. Yo en pandemia, sí, fue en pandemia que me dio. Ah, sí. Después de eso encontré que el negocio estaba malo y puse un... ¿Cuánto es que se llama? ¿Los huevos te fue mal con los huevos? ¿Cómo? Mal, mal, porque todavía no subían, no subían el precio. Si fue ahora, ahora subieron el precio. ¿A cuánto están? 300 pesos. Parece que bajaron, bajaron los huevos. Ya, la cuestión es que dije, ¿qué negocio? Y allá en Conce, no sé si acá en Santiago, pasaba un tipo afilando cuchillo con una rueda y con la pata moría la pata y... Sí, sí, un clásico. Pero ya, pero pensás, bueno, yo tengo una etnia, me dejó la cagando. Hay que modificar el negocio. Ah, mirá. ¿Y qué hice? En mi auto puse un esmeril conectado al auto, ¿cachai? Ya. Directamente al auto. Con la batería del auto. Con la batería del auto, ¿cierto? Pero solo no podía hacer la pega, po, entonces llamé a mi músico, al Leo Pérez, al que me traduce el cuento, La Campecita Roja, mi partner, y le dije, compadre, tengo un negocio, pero tengo que trabajar con un socio, pero ¿de qué, guá? Tenemos que afilar, guá. Y el hueón me compró y empezamos a afilar, po, guá. ¿En serio? Afilábamos en la mañana, no, en serio, afilábamos en la tarde, a veces afilaba él, a veces afilaba yo, el problema es que el esmeril del hueón era más grande, pero... Y nos fue bien, no fue bien, llegamos un año trabajando y en realidad nos gusta afilar, bueno. Un saludo, Paledito Pérez, mi partner ahí, siempre ahí conmigo, mi compadre. Él es tu músico, padrita. Sí, es como el luchito del Memo Bunke. Ya, que toca la batería. Ya, mi compadre también es baterista, la misma onda. Hasta el día de hoy, amigo. Hasta el día, no, hasta el día de hoy, siempre ahí presente, en las buenas, en las malas, en las duras y en las maduras. O sea, ha llegado Doña Carne respetando su sabor, siempre rica, siempre fresca y de primera, los vecinos saben ya que Doña Carne es sabrosa de verdad. Oye, sí, pues, Doña Carne, su vecina más rica, cumple 24 años, estamos de aniversario, maravillosa, así que lo saben, mis queridos amigos, con compra online, Lolito. ¡Qué fue! ¡Nylon! ¡Online! ¡Online! Mazarega. Willy, sabor, se viene el verano y qué mejor, un rico postre. Pero yo paso siempre por ahí. Yo también. El día pasé por ahí y estaba repleto, oiga, el copihue de Lonquén, también con sus heladitos, también artesanales, que son muy ricos y muchas cosas más, también dulces. dulces de la ligue, no, está todo maravilloso porque ellos también tienen mayorista y minorista, tienen otro avión que es más grande para que usted también pueda emprender con nuestros amigos de El Copihue de Lonquén. Ahí está el WhatsApp, es el más 569-5657-1030, ahí está el WhatsApp para que se contacten con ellos, oiga, si quieren emprender porque hay unos envases gigantescos ahí. Sí, el sabor original. El sabor original. Oye, esto queda en Avenida Lonquén, para el 26 y medio en la comuna de Caleres de Tango, vecinos, por supuesto, ya lo sabe, el copihue de Lonquén, gran auspiciado que está hace mucho tiempo con nosotros, con sus cosas ricas, esos huesillos maravillosos, ese juguito, ese mote, y ahora que se viene el verano, maravilloso, el copihue de Lonquén. Y, o sea, tus hijos viven con la mamá, o sea, tú vivas solo. Solo. No, solo solo. Departamento. En un departamento. Ese es lo otro complicado que yo, al igual que todo el mundo, yo me crié con mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano. Así, aclanado, aclanado. Claro, después me casé, mi señora, mis hijos, y de un día para otro, solo, po, guan. Yo prendo, y esto no es huevo, yo prendo las dos teles en la casa, la de la pieza y la del comedor. ¿Por qué? Para escuchar... Buya, para no sentirte solo, ¿no te gusta la soledad? No, po, y mi mamá es cagarle a mi ex y llamaba Soledad, imagínate, guan. Ah, guan, y me va a quedar la cagada, pero no, pero es verdad, es complicado el tema de vivir solo para el que siempre ha estado rodeado de gente. Entonces, en algún minuto también empecé a salir más de nuevo con mi amigo, como estaba medio enclaustrado, y poco a poco he ido recuperando la confianza, tengo más show, estoy en Talcamávida, el 28, por si acaso, la gente de Talcamávida que nos sigue, en el rincón del abuelo, así se llama el papo. Y ahora estáis haciendo harto resto bar, ¿o no? No, no, pero es que me contratan en los bares, pero cobro como ahorita. Como si fuera empresa. Sí, claro. Sí, si no, no voy, no, porque si no, además que si. No, la gente comenta, mira, yo lo traje por esta plata. el boca a boca después. ¿Por qué chuchas no hay con dos celulares siempre? Por eso no hay que agarrar. Ya, no, es mentira. No, espérate, yo siempre tuve un celular o un Entel, y me compré un Movistar y quería eliminarlo, entonces me seguían llamando, me seguían llamando al teléfono. Ah, para no perder tu base de datos. Entonces, puta, yo digo, bueno, y me llaman por contrato, pago como 100 veces el valor del plan del teléfono, boba. Claro. Entonces, por eso no lo elimino. Ahora, hay equipos que traen dos. Para poner dos chips. Sí, pero no podía funcionar con los dos WhatsApp. Ah. Funciona uno solo. Entonces, igual pierdo. Ese es el punto, o sea, si el tema son las lucas, el tema son los contratos, que si me llaman a este por un contrato. Pero tenés, entonces tenés dos números. Dos números. En tel y Movistar. En tel y Movistar. Y la, ¿y por qué necesitas la portabilidad de...? Pues si va a ser lo mismo, voy a tener que tener dos, No, pues no, no, ¿por qué no hacer la portabilidad con un número? Ah, no, es que tampoco, va a perder un número. pierdo un número, pero te voy a contar por qué no hago y me quedo con una sola compañía. Porque Chile es re extraño, porque tú de repente estás ahí en Concepción y vas avanzando por la carretera y de repente en tel no tienes ya. Y decían Movistar. Oye, suele pasar mucho. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Sobre todo para el sur. Para el sur. Es increíble. Perdí comunicación. Aquí llega bien Movistar, dice. No, acá en tel no pasó nada. Entonces, por eso... Son las mismas antenas los güeyes. Y lo otro, que tenés dos carpetas como para guardar chistes, entonces los chistes los antiguamente uno no sabía dónde guardarlos. A ver, veamos carpetas de chistes. En el blog de notas. Hay uno bueno, mira, que se suben a un avión, van subiendo 30 cojos y 30 ciegos. Y van a llenar el avión, entonces, para no tener problemas con la subida. El capitán del vuelo se para en la escalera y dice, vamos a hacer algo, sí, vamos a hacer algo, cierto, ordenar esto. Primero, van a subir los ciegos, y después los cojo. Y un ciego dijo, hoy día nos tocó con chistes, pero hoy día nos tocó. Es bueno, es bueno el chiste, yo lo he contado en vivo y anda bien. Nadie lo cachó, güey. Nadie lo cachó. Estoy buscando. Primero los ciegos y después los cojo. Igual que yo tenía una... Yo tengo puras cosas de la radio acá. No tengo chistes. no tengo más de amor. Yo tengo... Tenía ese que una vez yo fui a viajar con una tía, pero se murió el papá de mi tía. Viajamos con mi tía y en pleno abuelo se le iba a fumar y no la vimos nunca más, güey. Huevón malo. Y después la cojo. A ver, chistes, güey. ¿Y dónde habrá dejado la colilla? ¿Por qué vos chistes aquí? Yo en cuarentena, mi señora me puso el verdad de oculta, güey. ¿Por qué? No terminaba nunca. Qué teleserie más larga, ¿verdad? De oculta, güey. La cagó. Ay, el cito. ¿Qué más? ¿Qué me decía también el gato sin hambre? ¿Por qué? Comía poquito y me iba rapidito. Yo tengo un amigo que le dicen el hijo único. ¿Por qué? Le decían préstame 10 lucas y no tengo hermano. No tengo hermano. No tengo, hermano. Está bueno ese hijo único. No tengo hermano, güey. Oh, güey. Ay, el cito. Aquí tengo más, eh. Un chistecito. Oh. A ver, a ver. ¿Cómo notáis los chistes? Tú, por ejemplo, notáis... Remate. Porque de repente... Ah, ponía el remate porque de repente ponía el remate y no te acordáis del chiste, güey. Obvio. No, 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 pero es que depende, depende si el remate es bueno y el chiste. Yo cuento el chiste cuando era chico y contaba ese de los dos pulpos caminando por la playa. Es buena esa, güey. ¿Cuál es, eh? Dale, dale. Ah. Es lo más romántico. A ver. Y andó el pulpo, la pulpa y el pulpo caminando por la playa. De repente el pulpo le toma la mano. ¿Ya? Le toma la mano. 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 Oye, ¿sabéis lo peor de todo? Ahora estamos contando chistes de todo tipo, ¿cacháis? Sí. Eso debería volver, porque ahora uno cuenta chistes de animales y se tiran... Los animalistas se tiran encima. Ah, ¿sabéis? Contáis chistes de niños, se tiran los buenos los cabros chicos, se tiran encima de cara. Contáis chistes de cura y se tiran los curas encima y eso es doloroso, pues, güey. Yo contaba harto chistes de cura. Ah, sí. Los chistes de cura son muy buenos. Son buenos. O el típico es el de Jesús crucificado. Bueno, no, 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 es de cura, es de Jesús. Yo no te voy a apoyar. No, no, no. No, pero si se contaba. ¿Cuál es de cura? No, de cura, pues, de cura, es cura. No, es igual que ese igual medio colorín que va a confesarse. Es de ativo. Dale, dale, dale. ¿Cuál es? Cuéntalo. Es colorín, güey. Ya. ¿Va a confesarse? Dale, dale. Dice, cuéntame, hijo. ¿Pecas? Sí, hasta en el culo, digo. ¿Era colorín? Así, bueno. No, yo creo que le dice, padre, padre cometió un pecado, le dice. ¿Qué pasó? Le toqué los pechos a mi polola. Por abajo, por encima. No, por encima. Hueones, la misma penitencia. Cagaste, 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 cagaste. Eran chistes de cura y uno los podía contar. Pero ojo, ahora también hay chistes de otras religiones. Ajá. Sí, hay chistes de otras religiones, po. A ver, por ejemplo. Testigo Jehová. Ya. Tocan la puerta, sale la señora, dice adelante, toman la sienda, media hora y no decían ni una hueá. La señora le dice, ya, ¿por qué vienen? No sé, es que nunca nos abren, po. Jajá, 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 está bueno. ¿Viste? Si no, hay dos, hay dos, hay dos. Hay una bueno. Y esa es la reunión de, 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 de yucoladores precoces, ¿se sabe, no? En el estadio. Ya. Hay una reunión, una junta. Ya. Llegó, llegó, llega, dice, y ya se habían ido todos ya, po. Y nosotros también nos tenemos que ir. Ah. 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 Me quedan diez chistes, po. Ay, güeya. No, me cuenta esto otro más, güeya. Ocho, ocho, a ver, dale. Tocan la puerta, un viejo huraño, viejo penca en la puerta. Siempre hay un viejo hueón penca. Ya. Un viejo hueón que te rompía las perlas. Está lleno de esos culiados, güey. Se habían ido todos de la casa, lo dejaron solo, ni perro tenía, ni gato, ni una hueá, vivía solo. Solo culiado, penca. Exacto. Ni el cable querían conectarle a la gente, porque el viejo hueón era penca. Entonces, nada, güeya, tenía tele con, 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 con antena, y mamá no se le viera, viejo penca, güeya. Y tocan la puerta. Y enojado ahorita el viejo, ¿Quién es? Y después dice, testigo Jehová. ¿Y quién quiere? Conversar. ¿Y cuántos andan ustedes? ¿Cuántos son? Somos tres. Conversan entre ustedes los güeyes, bueno, güeyes. Viejo hueón pesado, güeyes. Pesado, pero este, este, dos guasos. Ya. Llegan, con este los vamos, Llegan a la ciudad, y uno dice, puta, compadre, ¿sabes que tengo que ir a confesarme yo? Pero, ¿por qué no te confesaste ya? No, porque aquí, la iglesia, me gusta la iglesia del pueblo, amigo, güey. Así que llegó, vi una iglesia y se mete el güey. Y el otro güey dijo, yo no me confieso nada, me voy a quedar acá afuera, ¿no? Y entró, y no era iglesia católica, güey, era una iglesia evangélica. Ya. Y bueno, buscaba al cura, no lo pilló, pero se sentó en el cúlpito, al ladito, en el primer asiento. Y sale un tipo de negro, Pastor Soto. El mismo. Entonces, queda mirando a todos los hermanos que estaban adentro, y dice, ¿y dónde está el señor? Y el hueso no cachaba nada, güey. ¿Y dónde está el señor? Como vio que el hueso no era un tipo conocido para él, se acerca frente a frente, güey. Y le dice, fuerte, güey. ¿Y dónde está el señor? Y el hueso aprieta, güey, va afuera, güey. Y el otro que estaba afuera, dice, ¿qué te pasó? No sé, entonces perdió un hueón, me están echando la culpa a mí. ¿Qué te pasó? Hay para todas las religiones. Bueno, les quiero contar que Nanchito, Nancho Parra, este gran humorista nacional, capo, se vino directamente de Concepción, tomó el avión, se vino del aeropuerto para acá, especialmente a estar con nosotros en este podcast. Sí, el aplauso, el aplauso. Muchas gracias. Gracias por la buena onda, un gran invitado, seguramente. La otra vez vieron el podcast de otro humorista amigo y están volviendo a invitar, hay un segundo podcast. Segunda parte. Segunda parte con varios humoristas, así que seguramente nos vamos a encontrar nuevamente. pero otros colegas en la raja. Sí, pues bueno, porque es una plataforma que la gente lo está viendo cada día más. ¿Dónde te puede contactar la gente? Sí, nosotros de repente vamos en el sur y hacemos el podcast allá de ahí, de tu región, Hoy quiero mandarles también un saludo a Hualpen, a Talcahuano, Concepción, San Pedro, Chihuayante. Chihuayante. Chihuayante también. Sí, Hualpen. Espérate, es que siempre hay una... San Pedro. San Pedro, la paz. Coronel, Lota, porque la octava región en sí tiene hartos eventos para el verano. Entonces... Maravilloso. Bueno, yo tengo que estar a fin de año y así es. Un aplauso grande. Nancho Parra. Nancho Guión Bajo Parra en Instagram. Ahí te contactan para eventos, para todo, ¿cierto? Para todo, para todo, todo evento. Ahí está apareciendo ahí abajo. Vale, Nancho Guión Bajo Parra en Instagram. Ahí aparece todo. Está listo, compadrito. Éxito total. Un abrazo. Gracias a ti. Fuerte el aplauso, Nancho Parra. Chau, nos vemos en el próximo capítulo. Suscríbanse. Chau, nos vemos en el próximo capítulo.